Bueno, vamos a comenzar, pues. Vita, no vaya a decir que te estés preguntando mucho. Emma está muy nerviosa, Emma está muy nerviosa. Bueno, es una pregunta que, bueno, fíjate tú, a pesar de haberla vivido y todo, nunca se la había hecho, nunca, nunca, nunca se la hice. Pero voy a aclararlo porque hay una opinión bien fuerte en la calle con respecto a Emma, que dicen que tiene bulimia. Mucha, mucha, la gente piensa que la flaca, bueno, está enfermita, que devuelve todo lo que come para mantenerse, que su figura, su cosa, ¿no? Nada que ver, ella lo acaba de decir, ese era el prototipo de ella. Ella vive una situación muy difícil en su vida porque la mayoría de las modelos en el mundo la han vivido, pues. Y fue que ella tuvo un problema de colon, serio, ¿correcto? Bueno, cuando yo se la llevé a mi sobrino para que la viera que es médico, que es gastroenterólogo, que le hizo el examen, el médico me dijo, ¿qué, tú te vas a casar con una muerta? ¿Qué? ¿Tú te vas a casar con una muerta? Me dijo, esta mujer en menos de un año hace un cáncer de colon. No puede ser. Dije, bueno, si me tocó, y incluso me dijo, me dijo, tú no has sido feliz en tus relaciones anteriores, vas a buscarte otro problema. Maduramente, pues, hablándome como médico. Y bueno, si me tocó, vamos a aceptarlo, pues. Ahora, mi pregunta para Isma es la siguiente. Yo maneje esto con mucho cuidado y solamente con su papá y su mamá. Y nunca le he hecho esta pregunta. ¿Tú sabías lo que me había dicho mi sobrino? No, no. Yo realmente no. Es más, es que de verdad, yo voy con su médico porque él es el que insiste. Él es el que insiste en que yo tengo que ir porque la barriga se me ponía así, yo no iba al baño, no sé qué. Y realmente eso sucedió porque yo estaba protagonizando y estudiando en la universidad a la vez. Y las comidas en deshoras eran impresionantes. Prácticamente a veces estaban un día con un chocolate, pero no era por bulimia, no era por anorexia. O sea, era simplemente el estrés del día a día que me dejaba. O sea, era como que la comida no era importante para mí, sino el trabajo y el estudio, ¿sabes? Entonces, él fue el que me dijo, vamos al médico, vamos al médico. Yo voy, nunca pensé que tenía algo tan grave de verdad como eso. Pero cuando el médico, cuando el gastroenterólogo te examina, ¿qué te dice a ti? Porque evidentemente a Daniel le dio un diagnóstico completamente distinto. No le dice, mira, te voy a poner una dieta, te voy a poner una dieta la cual tienes que cumplir. Entonces ya las cosas eran distintas. Tenía que desayunar con un pasticho de yuca. Imagínate tú a las seis de la mañana, o sea, te voy a tener una dieta rigurosa, con fibra, que ya no estás acostumbrada. Él no me dice a mí, ni me habla con la misma rudeza que a Daniel. Pero a mí me dice, científicamente, tú tienes rectocolitis ulcerosa. Y todo el que esté oyendo, que conoce lo que es rectocolitis ulcerosa, sabe que eso es un cáncer ya en puerta. Y por supuesto uno se pone a investigar. En lo que a mí me dijeron eso, yo me puse a investigar. Y ahí me di cuenta de la gravedad de mi asunto. Pero yo no sé si sería la edad. Eras muy joven, ¿verdad? Claro, en ese momento tenía yo 20, 21 años. Y yo no sé si es cuestión de la edad o quizá la educación de mi madre, de mi padre, que yo en ese momento yo lo que dije fue, no, yo no tengo eso. O sea, yo siempre he sido devota a José Gregorio Hernández. Yo también. Por mi mamá y mi papá. Hace muchos años. Y mi abuelita. Ojalá puedan algún día canonizarlo. Porque yo sé que es difícil porque es un santo nuestro y nosotros no somos santo de la devoción de la devoción de la devoción de la devoción. Y bueno, yo me puse a rezarle, a rezarle por mi cuenta. Era horrible. Fueron momentos difíciles. Daniel me hacía esas comidas y esas cosas. Yo me iba. El médico te hace ese planteamiento tan crudo, además con el hecho de que es tu familia, es tu sobrino. Y te lo está dando como una advertencia seria. Y tú aún así decides, ¿no? Sí, porque ya apostó a mí. Es decir, la relación conmigo al principio no fue fácil. Estamos hablando de un señor con cariño de 20 años. Un señor con dos matrimonios anteriores. Una muchachita de 21, por supuesto. La mamá tenía que ponerse, es lógico. El papá, pues. Tenía que ponerse la relación, pues. Tú quieres para tu hija lo mejor, pues. Y te parece que el indicado no es este tipo que está ahí, pues. ¿Entiendes? Que primero tiene la mala fama de ser artista. Después te doblan edad. Y luego, este. Divorciado. Está divorciado dos veces. O sea, generalmente un tipo que esté divorciado dos o tres veces, los luteranos dicen que está mal de la cabeza. O que le gusta el matrimonio. Y bueno, ella, 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 ella se planta. Porque le gusta el matrimonio. Ahora fue que lo cantaste. Y ahora fue que lo noté, mire. Porque estaba muy metido en el cuento. Ella le dice a su mamá, ¿no? Yo, pues, usted sí, voy a eso. Pues, yo quiero ese tipo. Lo menos que podía ser yo en ese momento. O sea, yo quiero que él sepa, padre de mis hijos. Él es el tipo que yo escogí, pues, para cansarme. Porque ella siempre determina las cosas así. Y en ese momento. Entonces yo no podía sino jugar y apostar a ella. Y bueno, si Dios me había puesto a esta muchacha tan bella, tan hermosa, que creía en mí como persona, como ser humano, que creía que fuera el padre de sus hijos, no menos podía yo hacer. Muy bien. Pero hay virtualmente una sentencia de muerte. ¿Cómo hacen para burlar esa sentencia? Bueno, eso se preguntan los médicos. Pero es que eso nunca se habló. Fíjate tú. Él nunca me dijo lo que le dijo su sobrino. Y yo nunca le dije lo que yo leí de rectocolitis ulcerosa. Entonces él simplemente me hacía mis comidas, me ayudaba con eso. Porque yo tenía que ir a la universidad. De la universidad irme a grabar. ¿Qué estabas estudiando, Emma? Yo estaba estudiando fisioterapia. Yo soy fisioterapeuta. Y estabas grabando con la novela. Y estaba haciendo la novela bellísima. Con Víctor Cámara. Y él era el contrafigura. Entonces yo estaba en todo ese interín. Entonces Daniel vivía en el apartamento de al lado. Y entonces él me hacía mis comidas y todo ahí en el marqués. Y me las metí. Yo a veces bajaba hasta en media. Bueno, verdad. Pero bueno. Y entonces así, mira, yo me iba a mi universidad. Como te digo, no sé si sería cuestión de edad o de educación. Pero yo dije, no, no. Esto no me puede estar pasando a mí. Y lloraba mucho. Sí lloraba. Me deprimía. O sea, pero no decaía. O sea, yo seguía trabajando. Yo seguía estudiando. Nunca vino el problema. El cáncer nunca pasó. No. No, no, no. Al contrario. Y gracias a Dios. Cuando la llevamos, o sea, ya el médico me dijo, yo quiero que la mamá y el papá estén aquí. Se ha cumplido un tratamiento, yo quiero ver si eso se superó. Yo quiero ver qué hacemos, qué decisión tomamos y si nos toca tomar una decisión, que la tomen sus padres, por ejemplo. Y el panorama, después de haber hablado con el viejo José Gregorio, mil años, estuve toda la vida ahí rogándole y el panorama me dice, mira, yo no sé qué pasó aquí, este es el video que hicimos hace un año, lo puso allí. Vi aquel, había puntos donde sangraba profusamente, inyectaba alcohol y a los tres segundos disparaba otra vez la sangre. Necrosado totalmente el intestino negro, como ver el carbón. Pedazos muertos, sí. Toda la situación había cambiado. Es decir, ya teníamos un colón sanísimo. Bueno, yo le dije, ¿a qué se debe? Dijo, no sé, ¿qué brujo visitaste? ¿O a quién le pediste? Dije, José Gregorio. Entonces me dijo, bueno, créelo, porque fue José Gregorio. Porque yo no hice nada. Porque él no tenía explicación científica. Y no has tenido hasta el día de hoy ninguna recadida. Absolutamente. Nada. Ahora, yo sí tengo una preguntita que hacerte. Siendo tú una muchachita en ese momento, y yo te conocí en ese momento ya, como dije, ¿por qué tú te antojaste de este señor? Que las mujeres son caprichosas, y yo tampoco soy tan feo que se diga. No, 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 no. Claro, tampoco es que voy a decir lo que dice Claudio Nazoa, que es que las mujeres siempre están con el hombre que no le conviene. Es decir, nunca están con él. Ay, Dios mío. Es la cosa, es la cosa, es la cosa. Pero, ¿por qué te antojaste de él? Oye, yo, mira, yo no sé, o sea, es que te puedo decir, y es que no me puedo arrepentir, porque es que además Daniel sigue siendo el mismo hombre que yo conocí. O sea, a mí lo que me llamó la atención de Daniel, esa primera impresión que tuve en un ser, que no puede decir, ay, su inteligencia. Oh, sí, ¿cómo le vas a ver la inteligencia en un primer momento? ¿Qué le acabas de decir a Daniel? Que realmente no es inteligencia. Uy, qué fuerte fue eso. No, 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 mentira. Pero me dice cosas peores en la casa. Pero es que me da risa, porque hay gente que dice, ay, lo primero que le vi fue la inteligencia. Ah, entonces, ¿cómo le viste la inteligencia? O sea, eso no es así. Yo realmente, a Daniel, a mí siempre me ha gustado reír. Yo soy una persona muy seria, yo de verdad, Daniel. O sea, a mí me llaman la alemana. Mi abuela era alemán y yo soy la que tengo el mando en la casa, la alemana. Pero entonces me gusta que me hagan reír. Me gusta disfrutar eso. Y, conchale, este. O sea, mira, yo no me acuerdo que yo llegaba a grabar y él me sacaba sonrisa de donde no podía. O sea, una persona muy jocosa, muy divertida. Aunque parezca lo contrario. No, pero es que... Y eso me fue enamorando. Te lo voy a decir, porque yo lo conozco desde hace mucho rato. Lo conozco desde hace mucho rato. Y, de hecho, hemos trabajado mucho, sobre todo en cine. Yo he escrito no sé cuántas películas que lo ha hecho él. Pero, claro, la mitad de las películas de cine venezolano las ha protagonizado Daniel Alvarado. Pero, en todos estos años, fíjate, tú lo oyes hablar y tú hablas maracucho. Los chistes que hace todavía son maracucho. Y si tú ayeres más o menos un negrito, fuyeron. A mí no se me nota en la actuación, pero así. Si hablo todos los días con Maracaibo. Ahorita me están esperando cuatro maracuchos. ¿En la casa están esperando? No, me están unos amigos que vinieron de allá, porque ellos piensan que aquí no venden... Los maracuchos todavía están en ese... No sé. Que aquí no venden carne en Caracas. Entonces me trajeron medias res o algo. Así, cosas tan locas, ¿no? Invitame. El pueblo de Maracucho, los maracuchos somos, no sé, muy característicos. Muy característicos, ¿no? Pero verás, impresionante. Imagínate que traerme carne. A ti no se te va eso. No se te va. No, porque es que hablo todos los días con ellos. Hago música con ellos. Constantemente. Hablo tres o cuatro veces a diaria con un maracucho. Ahora, para variar, este... Huáscar, me invito a un espectáculo que vas a tener ahí, un espectáculo hermosísimo que hay yo, él. Este... ¿Vas a cantar? Sí, voy a cantar. ¿Por qué no has cantado más, Daniel? ¿Por qué tiempo? Este tiempo... No, yo tengo ya 45 años ya, compadre, y este tiempo quiero dedicárselo a mis hijos, verlos crecer. Yo no tuve la oportunidad como hombre de ver crecer a mis hijos anteriores. Quizás ese... Eso fue algo que me dolió mucho en mi vida. Quiero... Ajá, eso es lo que yo le iba a decir. Ajá, no, porque dime. Porque eso es algo que él siempre... Yo siempre le digo, Pito, pero tú cantas también. ¿Por qué tú ya dejaste de cantar? ¿Por qué no sigues haciendo? Y él siempre me dijo, es que yo cantaba para sobrevivir. Y entonces eso a mí realmente me afecta. ¿Ve? ¿Qué te afecta? A ver. ¿Qué te afecta, mi Pito? Cuéntanos. ¿Qué hacías tú en Candela Jovencito? Cantaba. Aparte las mujeres, las mujeres no. No, bueno, pero es que eso fue una parte primordial en mi vida, porque yo cantaba en bares de prostituta, hacerse para poder vivir, pues. Y esto era muy hermoso, 12 años. 12 años. Sí. Tú debes recordarlo cuando llegaba... Siempre llegaba la policía, eso de las 10, 12, volvía a pasar la perrera, pasaba a las 3 y hasta las 4 de la mañana, 4 veces. Entonces la mezonera, cuando decían los policías, la policía decía luz blanca, correcto, la mezonera me escondía debajo de la falda. Y una vez se produjo un episodio bien significativo ahora en mí, pues por eso yo, quien me hable mal o pretenda hablarme mal de una mujer, me va a irritar mucho. Y menos de esas mujeres. ¿Por qué, Dani? Bueno, me sorprendieron cantando la policía y me pusieron los ganchos y me montaron a la perrera. Y había 10 damas de esas allí en ese momento, y las 10 dijeron, si te lo llevas a él, que lo que esté consiguiendo comida para estudiar, llevarlo para su casa, para mantener un hermano que no tiene empleo, para mantener a su mamá, nos llevaba a nosotros también. Se montaron las dijeron a la perrera y, por supuesto, los policías tuvieron que bajarse de aquí. Entonces me pasaron muchas cosas. Vi con frecuencia muchos espectáculos desagradables. Gente que le sacaba el billete al otro prácticamente del bolsillo, le decía a que me corto la mano, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a apostar. Y cuando el tipo ebrio decía, bueno, aquí está, sacaba la faja, se cortaban las venas allí. Pero afuera le estaba esperando. Se cortaba las venas, se ponía un pañuelo, cobraba la apuesta, que pudiera ser, no sé, 20, 30 bolívares para la época. Que era mucho. Que era muchísimo. Cuando salía de allí, al tipo le estaba esperando una banda afuera, y lo tracaban, y lo golpeaban, y ya está. Vi muchas cosas. Esa fue mi vida, ¿no? Yo me crié allí, estuve 34 años allí haciendo música. Más en ese mundo que en el mundo del disco, pues. O sea, afortunadamente pegué al Negrito Fugiero. ¿Qué edad tienes cuando el Negrito Fugiero? Entonces, César. No, 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 no. Porque es que es para hablar de una cosa emblemática. De un hito histórico. Tengo 21 años exactamente cuando me hice el Negrito Fugiero. No, además, que es que estamos hablando de una de las gaitas de verdad históricas. Todavía se canta el Negrito Fugiero, ¿no? Entonces, bueno, continúo con la historia. Luego es partosillo con los melódicos, tuve una gran suerte. La gente siempre me ha querido como cantante. En mi Maracaibo, querido, pues, todo el mundo le encanta, como yo interpreto, pues. Las canciones, los boleros, la salsa, les gusta. Y piensan, pues, que yo soy una persona emblemática en ese sentido, en el sentido de la gaita, de la salsa. Una persona que transmite lo que ellos en sus sentimientos sienten, ¿no? Una persona humana, una persona que, bueno, que hizo todas estas cosas que tenía que hacer para sobrevivir, pues. No, es que yo trabajaba para poder hacer actores. Yo actúo desde los nueve años, y luego cuando se crea la primera escuela de arte en Venezuela, no sé si tú lo recuerdas, se crea en la Universidad de Azulia, la Escuela de Teatro y la Escuela de Arte, en la Universidad de Azulia, en Luz. Y allí yo, hay algo que a lo mejor no, y lo voy a confesar, porque me parece interesante la conversación contigo y con los conosos. Sí, te lo agradezco mucho. En este momento, yo los últimos tres años de estudio, así, tercero, cuarto y quinto, no, 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 ni estudié, ni presentaba ni más clases de matemática, física y química, porque no me daba tiempo a prenderme los papeles, trabajar para la gente del liceo, correcto, y entonces el liceo me premiaba a mí con esas tres materias. Me la pasaba con diez. Imagínate. Pero tenía un actor allí que la gente que decía que de dónde venía yo, pues. Yo hice Los Fusiles de la Madre Carrar cuando apenas tenía 16 años, 57 años, el obrero, sabes de qué te estoy llevando. Sí, oye, pero es que yo que te conozco no sabía que en realidad lo que era siempre actor y, digamos, como maestra de vida, la música en tu caso era un pretexto, es decir, cantabas para poder... Para poder vivir, sí, correcto. Y aún así, Enma, ¿tú nunca te ha cantado entonces? Claro que sí, me cantó en la boda. Es que no quería cantar. Y yo le dije, Pito, pero es que yo quiero que tú me cantes, tú me vas a cantar. Y me cantó. ¿Y qué te cantó? Fue hermosísimo. La canción de Franco De Vita o de Jordano, ¿cuál es que era, Pito? No, un tema que le pertenece a Ilan Chester. Ah, Ilan Chester. ¿Cuál? Dulce hogar. Canta muy mal. No la recuerdo ahorita, es muy hermosa la letra, un tema que le pertenece a Ilan. Y bueno, para el momento se la canté, pues. Está por ahí grabada. Y fíjate, yo me resisto a cantar. Sí, me estoy dando cuenta. Te he puesto como cuatro peines y ninguno. Fíjate, es una cosa que... Porque además, cantar es como un vicio. Cantar es como la actuación, como lo que tú haces, que haces tan bien en la radio, ¿no? Donde pongo, muevo el radio, está César Miguel Rondón con esa voz a ron de voz que tiene y con esa hermosura de voz que tiene. Y digo, este hombre ama con pasión lo que está haciendo. Es decir, ama, 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 ama definitivamente las radios. Y esa es su vida, pues. Es su ser, pues. Su propósito de vida, ¿no? Yo no puedo decirlo. Yo amo con pasión esa actuación, ¿no? Las secuelas las detesto. Eso del autógrafo me van a perdonar. La fotografía. Eso me llena de una gran timidez. Y bueno, ella lo sabe. Y lo saben mis mejores amigos y ahora lo saben todos los oyentes. Ahora, un detallito, fíjate. Entonces, se confesó, Daniel, 20 años de diferencia, con lo cual tus padres, Emma, tenían que estar muy asustados. Pero al oírlo hablar, no solo son 20 años de diferencia, es una vida por detrás cruda, dura, muy distinta a la tuya. Entonces, la pareja que terminan conformando ustedes, pareja además consolidada porque ya tienen 20 y tanto, ¿no? Sí. 20 años. 20 años de feliz unión se ha hecho desde extremos muy distintos, ¿no? ¿Cómo es tu caso, Emma? ¿Cómo tú pudiste acoplarte a todo esto que es Daniel Alvarado? Oye, porque es que realmente mi mamá siempre me educó dentro de la humildad y dentro de la sencillez. Y a mí más bien, porque yo todo esto ya lo sabía de Daniel, y todas estas historias que fueron surgiendo durante la relación, a mí lo que me hacía era amarlo y admirarlo más. Así como los cuentos de pasar hambre en la plaza de aquí de Caracas, cuando estudiaba teatro, y una cantidad de cosas, ¿no? Y todas esas historias a mí me daban más bien fortaleza, porque uno siempre cree que está peor hasta que conoces a alguien que está peor que tú. Y yo no puedo decir que mi vida fue como la de Daniel, pero mi vida fue una clase media. ¿Cómo fue la tuya? A ver. No, la mía fue una clase media. Bueno, o sea, tú tenías que venir en autobús de La Guaira para el Mi Venezuelismo y con los tacones me metió en una bolsa. No, todo comienza desde... Cuenta, 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 de verdad, flaca. Claro. ¿Por qué tú te metes en el Mi Venezuelismo? Es que eso es buenísimo. Esto poca gente lo sabe. Pero todo comienza desde muy chiquita y de cosas como estudiar en un colegio, que mi mamá hacía el esfuerzo en un privado, y yo no podía... Mira, a mí me quedó que cuando yo entré a la universidad, que yo me pagaba mis estudios y todo. Lo primero que yo me compré fue una cartuchera de Little Twin Star. Porque toda la vida la quise y mi mamá no me la podía comprar. Y en ese momento quizás yo no lo entendía. No te podías comprar la cartuchera. La cartuchera de Little Twin Star. O sea, nosotros éramos clase media y que de pronto teníamos un solo pantalón, una sola camisa, unos solos zapatos. Otros tenían más en el colegio privado, todo el mundo tenía. Y uno de ser pequeño no entendía eso. Claro, cuando tú creces, tú dices, wow. ¿En dónde era esto? En La Guaira. Yo estudiaba en el colegio de La Merced en La Guaira. Y mi mamá hacía el esfuerzo, ¿me entiendes? Entonces, claro, uno cuando es pequeño, y muchas veces lo di, dije, ay, ¿por qué Diosito no me habrá hecho nacer en otra casa, en otra familia de mis amigas que tenían dinero y cosas? Claro, ¿sabes? Porque era de verdad. Es precario. Sí, era humilde. Vivíamos alquilados, como no. No nos faltaba comida. No puedo decir como el caso de Daniel. Pero vivíamos apretados, o sea, del día a día. No se viajaba, no se hacía, o sea, nada. Teníamos un Nova todo chocado, todo roto. Que una vez hasta me corté aquí. Yo quería un carro mejor también. Esas cosas de niño. Es el motivo por el cual ella se metió en Venezuela, porque necesitaba un carro para ir a la universidad. Entonces, yo me voy a ganar ese carro. No, porque, bueno, mi mamá siempre, a pesar de todas estas cuestiones que le pasa a uno como niña, y tú sientes, yo desde los ocho años tomé las riendas de mi casa. Yo cocinaba, yo llegaba al colegio, cocinaba, le atendía a mi mamá, tres. Tres, dos hembras y un varón. Y yo tomé las riendas y yo dije, nada, mi vida va a ser mucho mejor de todo lo que mi mamá pudo lograr y lo que quisiera para mí. Y, bueno, yo me lo propuse, me lo propuse, y cae la cuestión de mi Venezuela. Y Osmel me veía en el Cherato. Mi mamá trabajaba en el Macuto Cherato, ella era gerente de relaciones allí y gerente de la parte de gerencia, pues, de dirección allí en el Macuto Cherato. Y nosotros íbamos allá para ver el cine y para ver el Miss Venezuela. ¿Te acuerdas cuando lo hacían el Macuto Cherato? Exactamente. El de Paola Ruggeri, sobre todo. Y Osmel cada vez que me veía le decía a mi mamá, ella va al Miss Venezuela, ella va al Miss Venezuela. Pero perdimos contacto ni nada y realmente fue algo que no, no. Yo decía, no, que Miss Venezuela. Pero sí se montaban los tacones y la cosa. Total que me prendí el bombillo, porque entonces ofrecían carros para mi universo y carros para mi mundo, Venezuela. Y entonces yo le dije a mami, le dije, bueno, mira, mami, yo sé que es muy difícil para usted un carrito y eso. Ya yo estoy cansada de aquí a Capitolio, el autobús, el no sé qué, etc. Yo me voy a ganar mi carro. Y mi mamá se reía y me decía, ay, en mitad, no puede ser. Yo dije, yo me voy a ganar mi carro, mami. Y bueno, y así entro yo en Miss Venezuela. Mi mamá se iba conmigo a la fábrica a comprarme un vestidito decente para entrar en Miss Venezuela. Y yo me acuerdo que yo me iba con los pantalones, las cosas y los tacones, metidos en una bolsa y agarraba de ahí a Capitolio. De Capitolio, no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, en autobús. Y todas llegaban con sus flamantes carros ahí, pero entonces yo en la esquina poniéndome los tacones y acomodando y parapeteándome. Y mis maquillajes, pues, eran, qué sé yo, un polvito ahí cualquiera, que otros tenían estuches, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, lo logré, lo logré. Y entonces yo me acuerdo que me decían, yo me acuerdo que me decían, Enma, pero es que tú sabes que el Miss Universo ya sabemos de quién es. Porque por lo menos en mi año se sabía que el Miss Universo era para Yajaira, pues. Y yo le decía, a mí no me importa, pero el Miss Mundo no me lo quita nadie. Y de hecho, el Miss Mundo, se hablaban de otros nombres, de otras compañeras para el Miss Mundo. Y yo le decía a todo el mundo, No, señor, el Miss Mundo es mío, es mío, es mío, porque yo quiero mi carro. Y entonces me decían, Ajá, pero el tercer lugar también tiene carro. Y digo, no, pero es que ahora soy más ambiciosa, yo quiero que me den el mismo de Miss Universo. Porque el tercer lugar era como un carro de otra categoría, ¿no? Y bueno, tanto día, hasta que tuve mi carrito, pues. Yo me acuerdo que después del concurso, yo decía, bueno, ¿y dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Pero el carro te lo daban como después de dos o tres meses. Pero entonces, y mi angustia era que no me llegaba el carro, sin darme cuenta de lo que tenía por delante, ¿no? Ok. Hace rato que no preguntaste, Daniel. No, no, yo quería agregar en esa parte de la carrera de ella, que poca gente, creo que nadie la sabe, solamente la intimidad, la familia, pues, y algunos amigos muy, muy cercanos a nosotros. Este... Ella tuvo dos hombres maduros en su vida. Uno que se llama César Miguel Rondón, que la ve por primera vez y la pone a trabajar en Venevisión, creyó en esta muchacha. Ella es, por esencia, agradecida. Y otro se llama Daniel Alvarado, que le enseñó a actuar. ¡Olé! ¡Míralo a él! Un agradecimiento me regaló 20 años de su vida. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Así que ustedes saben, saben, lo que conozcan como profesión, pueden hacerse un buen levante por ahí. No, sí, es verdad, es verdad. Oye, te voy a ver con detalles. Pero es que es así, y yo no puedo decir lo contrario. Cuando uno comienza en este mundo de la televisión, yo te lo dije el otro día también, tú eres mi creador, tú eres la persona en la que, además, yo confié en comenzar en televisión, porque a mí me daba como cosa, me daba miedo. Toda la vida en La Guaira. La Guaira era un pueblo, o por lo menos lo era. Ahorita no queda casi nada, lamentablemente, de lo que era. Pero era un pueblo, un pueblo chiquito. O sea, ahí todo el mundo se conocía y todo. Y venir a la gran ciudad, de verdad, era como la novela para mí. O sea, la gente cree que no es así. Sí, era la novela de aquella guaireña que se viene a tratar de buscar mundo en Caracas, ¿no? Y bueno, cuando tú me hablaste para estar en El Enviado y todo eso, gracias a mi madre yo entro, porque mi madre me dice, no desaproveches las oportunidades, porque tú no sabes si al final eso es lo que te va a gustar. Sigue estudiando lo que tú quieras, pero no desaproveches esa oportunidad. Y yo me sentí tan complacida trabajando, de verdad, con todo tu equipo, contigo, porque siempre está ese miedo, ¿sabes? Además, fue una experiencia muy rara, muy... Sí. De las pocas veces que yo he sido realmente feliz haciendo televisión fue cuando hicimos esa... Es que además era tan hermoso, porque se enseñaba tanto a la gente, ¿verdad? Tantas cosas bonitas. Ahora, yendo a ustedes, que para variar no nos hacemos, no se han hecho las preguntas, después de ese arranque de 20 años con toda la diferencia y como bien apuntó Daniel, en el fondo son vidas bastante semejantes, son casi paralelas, aunque a des tiempo, ¿no? Claro, claro. Y mi abuelita fue la que siempre se dio cuenta de eso. Eso es comiquísimo, porque nosotros nos veíamos en casa de mi abuela. Mi mamá no lo aceptaba, ni mi papá. Y entonces, él no podía ir a visitar a casa de mi mamá. Y entonces salía mi abuelita y le decía, ven, Daniel, ven, mi amor. Vengan, ustedes se pueden ver aquí. Usted me la visita aquí, en la casa. Sí, sí. Y yo la visitaba en la casa de la abuela y la abuela, bueno, me atendía a cuerpo de rey, me recibía con todos los platicos en la mesa, con su mantelería, con todo. Y me adoraba, esa señora me adoraba. A ver, ¿qué pregunta le quieres hacer a Daniel? Ay, bueno, ajá, pero es que fíjate tú, qué egoísta es la gente muchas veces que dice, ay, tú, Emma, ajá, 20 años menos que te vienes a fijar de Daniel. Pero vamos a pensar también al contrario. O sea, un hombre maduro, entre comillos, ajá, se viene a fijar en una muchachita como yo, que qué le puede dar, que qué le puede, ¿sabes? O sea, de pronto a mí me gustaría saber por qué yo. Uy. Bueno, lo mismo te pregunté yo. Yo te pregunté en ese momento, pero ¿y por qué yo? Y tú me dijiste, bueno, porque los demás son unos muchachitos. A mí no me gustan los muchachitos. A mí no me gusta andar con muchachitos. A mí me gusta la gente adulta, gente que tenga conversación. Yo quiero que me hagan reír. Yo quiero sentirme feliz. Y tú lo puedes hacer. Ah, pero respóndele a ella. Y yo, ¿y yo por qué? Porque a mí no me gustan las viejitas. ¿Qué vas a decir? Bueno, pero tú no estás viendo lo que está aquí. Pero por eso te voy a preguntar. Sobra la palabra. No, no, no. En radio hay que hablar. En radio las palabras nunca son. O sea, con todo lo que llevamos a Carmen Julia, porque eso es amor ya, otros la amamos. Nos amamos todos. Somos una familia muy sólida. Muy sólida, pues, este, yo pasé momentos muy difíciles allí. Y igualmente los pasó a ella, pues. Como pareja se pasan momentos difíciles. Y yo quedé como traumatizado de esa, de la primera y la segunda relación, ¿no? Y lo menos que quería yo era tener una tercera relación. Te confieso que era así. O sea, no, o sea, tú dices, no, Chama, esto es difícil. Realmente el matrimonio no es para mí. Esto es muy difícil, porque yo decía, no está Chama. Y nunca había durado tanto, ¿no? ¿Quién? Un 2, 16, con Carmen Julia. Claro, pero es que yo creo que el matrimonio es como el béisbol. Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. A mí me mandaron dos veces para triplear y aproveché la tercera oportunidad y aprendí a sacar el bate, pues. Ahora me mantengo en grandes ligas haciendo las mañas, pues. Y en esa gama de hijos, ¿cómo te has sentido? Porque los mayores se han inclinado por la actuación. Exactamente, uno está en Chile, otro está en México. Daniela, que todo el mundo la conoce. Carlos Daniel, que es muy bueno como actor. Tiene unas buenas proposiciones allí, pero que no le gusta actuar. Ok. Sin embargo, ahora, pues, después de un tiempo, se graduó de comunicador social, estuvo cuatro años disfrutando la vida y tal. Le vuelve a llamar la atención la actuación. Hacer una película con Román Charbó. Ah, qué bien. En este momento, pues, y hay una... Y los más pequeños. Esos sí son payasos de... Sí. Sí. Fueron salir un payasito. Por la madre. O por el padre. O por el padre. No, son payasos los tres. O sea, tú vas a ver que ellos... Difícilmente los tres no lleguen a agarrar la carrera del arte, la actuación. Nos estamos acercando hacia el final. A ver, entonces, piensen bien. Después de esta conversación que ha sido muy grata, además muy honesta, muy abierta por parte de ambos, que, digamos, penúltima pregunta se van a hacer. No quiero que piensen que la última se la van a hacer ustedes en la intimidad del hogar, ¿no? Piensen que la pueden hacer aquí también, que en definitiva también aquí estamos en la intimidad, ¿no? Claro. Hay un poco más gente, pero... Un poquito más, nada más. Un poquito más. A ver. Toma su tiempo. Hay un tema, hay un tema que nunca se ha tocado, pero hay que tocarlo obligatoriamente. Y más ahora en este momento, pues, que las sienes se están poniendo blancas. Y que uno le está pidiendo a Dios, y a la vida 25 años más para ver, o 20 años más para ver a su hijo crecer. ¿Qué pasa, Enmas? ¿Cuál sería tu comportamiento si yo me fuera antes de esos 20 años? Ay, no. No me preguntes eso. Pero es lo que ha preguntado. Pero es lo que preguntó. No sé. No quiero. Yo tampoco. A ver si... Como dice Taina Sarabia, lo que nos queda es la mata tapada y las hionderas. Si supiera que a veces uno se pone a pensar en eso, pero enseguida pienso más bien en mí, digo, ay, si soy yo, ¿sabes? No sé. Bueno, tienes que vivir por tu ciego, igual lo haría yo. Claro. Bueno, haz tú la última, entonces. Ay, ¿qué harías tú? Y si yo me voy más pronto. Yo te lo dije. Este, nada, o sea, yo he sido un... Una persona firme toda mi vida, seguiría haciéndolo, pues. Lo que sí te puedo decir es que no me vuelvo a casar, Chama. Ni tengo más muchachos, Chama, creo. ¿Cuántos son ya? Seis. Siete. Siete, siete. Ya yo no soy papá, yo lo que soy es papabuelo. No, él es un vivo, mira, él es lo que es un vivo, porque en estos días, porque para que tú veas que nosotros hablamos tanto, que una de las preguntas que yo le hice, porque a veces uno está en el día a día de tantas cosas, y él de pronto llega tarde y tal, y yo no ando averiguando, porque de verdad, mira, el amor es libre, ¿sabes? O sea, nadie te pertenece, tú no puedes, o sea, si la persona está contigo es porque te ama y punto, ¿sabes? Entonces, en estos días yo le dije, oye, Pito, sinceramente, yo estuve un mes por Canadá visitando a mi papá y mi mamá y tal, con los niños. Le digo, Pito, dime de verdad, ¿tú de verdad no te buscaste otra mujercita por ahí o algo? Porque mira que tú tienes fama. Y entonces el condenado me responde, no, Chama, ¿tú crees que a esta altura de mi vida yo voy a seguir buscando problemas? No, yo no quiero más problemas. No, pero de verdad, de verdad, de verdad, así es. Linda Lindy no se parece a nadie. Así es. Ay, Dios. Oye, les agradezco inmensamente que hayan venido, ¿verdad? En Marrave y Daniel Alvarado, los quiero mucho, han sido muy, muy gentiles. Y de verdad, las lágrimas, los ojos aguados, no fueron pocos, ¿no? Pero no cantaste, Daniel. Canta, ándale, dísela. Duicio hogar de la linda. No, yo no he visto a Linda. Ah, bueno, canta el negrito. Parece mentira. Yo no he visto a Linda, parece mentira, cuántas esperanzas en su amor cifre. No la ha escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella. Desde que se fue, sabrá Dios. Cuánto le estarán pintando. Gracias. Ya. Adiós. Adiós.